eso te iba a preguntar porque tengo yo entendido de que juega tiene tres posiciones en las cuales ha jugado ha jugado de back central con perfil izquierdo obviamente ha jugado de stopper por izquierda y también ha jugado de lateral izquierdo si pero ha jugado, de que ha jugado más de stopper por izquierda esa ha sido su posición más habitual el año 2020 fue más libero en esta línea de tres jugó más de libero porque Cristian Vilches que era el otro defensor, jugaba como stopper por derecha y como stopper por izquierda solía hacerlo Eric Winberg luego empezó a jugar con línea de cuatro unió en la calera y él jugaba como central con Cristian Vilches siempre ellos dos fueron los titulares, Vilches y García eso quiere decir que García para jugar como stopper es porque es rápido sí, es rápido y tiene muy buen mano a mano más que velocidad le costaba así jugar con delanteros muy movedizos vale, vale, vale muy movedizos le costaba un poco pero nunca se vio mal nunca se vio mal lo que yo te comentaba es cuando los partidos en que quizás no tuvo tan buena participación creo que pasaba en él un exceso de confianza sí, porque yo me acuerdo que vi algunos recopilados de él y lo vi jugando rompiendo desde atrás como stopper justamente y se metía hasta el área y creo que hizo tiene dos asistencias o una asistencia si no me equivoco este año tiene dos asistencias claro sí, a ver, claro entonces y eso me llamó mucho la atención porque a mí en lo particular me parecía un central que dije oh, no es un central típico rústico que va al suelo y demás pero pero se suma mucho al ataque y tiene bastante técnica y yo lo que te quería preguntar bueno, ya que me estaban acá yo le pedí a la gente que me dejaran unos comentarios unas preguntas que te podríamos hacer es para ti cuál es su posición donde mejor destaca como lateral izquierdo como stopper por izquierda o como back central con perfil izquierdo si yo tuviera la posibilidad de situarlo en una posición te diría que como stopper por izquierda su mejor su mejor característica porque cuando tú juegas con línea de tres necesitas dos stoppers que sean muy buenos en el mano a mano claro él para jugar como lateral izquierdo no es tan rápido claro no es tan rápido y no es tan técnico tampoco sí para jugar como stopper se defiende muy bien con esas características y además es un jugador que no es un central por ponerte una referencia uno piensa en el fútbol uruguayo un godín un un lugano que rompe con todo y pelotazo arriba no él es más de la escuela argentina de los centrales de salir jugando de buscar el pase al pie tiene un buen pelotazo cruzado también un buen pelotazo largo a la espalda del lateral contrario yo diría que esa sería su posición predilecta te pregunto también a ti cómo viene jugando Alianza Lima o cómo se proyecta pensando si van a jugar con cuatro hombres atrás con tres porque ese es el tema nosotros jugamos con línea de cuatro y probablemente juguemos nuestro nuestro alineación es un 4-3-3 con un pivote en el medio y dos interiores probablemente cambiamos a un 4-2-3-1 pero sí va a ser con línea de cuatro antes sí jugábamos con línea de tres teníamos teníamos dos stoppers pero no nos fue tan bien y ahora sí planeábamos seguir con la línea con la línea de cuatro ahora preguntaba el tema del lateral porque no me van a dejar mentir la gente que está acá en el chat bueno al menos yo no pero los chicos la gente los hinchas están preocupados por el lateral izquierdo tenemos solamente un lateral izquierdo los cuales a la gente no está muy convencida y creían y querían saber si es que podía llegar a ser o cumplir esa función yo lo veo más como un lateral izquierdo tipo de corte defensivo no sé cómo lo veas exacto mira en en un equipo por ejemplo que tú tengas un lateral derecho que sea muy incisivo uno tiende a equilibrar si pones a Santiago García como lateral izquierdo te va a dar un poquito más de de equilibrio de orden si necesitas que García sea el lateral izquierdo que pase que desborde que genere circuito ofensivo creo que no es el indicado ahora en una línea de cuatro como central izquierdo también andaría muy bien creo yo lo hizo lo hizo harto en calera su posición donde más jugó yo te decía fue de de stopper por izquierda pero en línea de cuatro también lo hizo bastante de buena manera de buena forma con las características que yo te te daba va a depender va a depender mucho también del arbitraje que se usa en Perú porque por ejemplo García en torneos internacionales le cobraban re poca falta muy pocas infracciones porque el estándar era de dejar jugar un poquito más acá el fútbol chileno al menos el año 2020 2021 se caracterizaba por un excesivo cobro del roce mucha mucho de tener el juego este año 2022 ha parado un poquito ese tema y García le gusta el contacto físico no es tanto un central de a lo mejor anticiparte o de ganarte en velocidad sino que él va con un tecla deslizante probablemente te va a sacar la pelota y va a salir jugando eso es lo bueno que tiene tiene muy buen cálculo del tiempo y espacio lo mismo por arriba justo eso era una pregunta que te iba a hacer si era un jugador que que suele ir mucho al roce porque acá en el fútbol peruano nadie me va a decir todo el mundo sabe que el fútbol peruano cobran son muy pocos los hábitos que dejan jugar probablemente por lo que me comentas le podrían cobrar muchas faltas porque le gusta ir al roce si es bueno para ir al piso claro y es un jugador que suele tener muchas amarillas por torneo se suele cuidar mucho sabe jugar con una amarilla encima si mira como te decía él tuvo solo una expulsión y que la expulsión finalmente se la terminan levantando el año pasado porque la segunda amarilla había sido una simulación de un jugador o sea en estricto rigor nunca fue expulsado en Unión La Calera ok sí le mostraron bastante tarjetas amarillas y acá se acumulan cada cinco y eso le terminó generando alguna suspensión creo que el año 2021 pero un jugador bastante confiable estando bien físicamente no creo que él estando sano sea suplente probablemente ningún equipo del fútbol sudamericano salvo Brasil o un grande de Argentina porque tiene tiene nivel de sobra si por lo mismo cuando Colo Colo preguntó por él estaban interesados termina renovando en Unión La Calera eso fue el año 2021 porque Unión La Calera le termina ofreciendo más salario más plata que lo que le podía pagar Colo Colo y en Colo Colo había cierta reticencia por sus lesiones